persisten en enviar a la cárcel a mi esposa. A mí me parece que es un exceso. Y eso me pone en riesgo mi vida y mi defensa. ¿Por qué digo mi vida? Porque ahora ustedes me pueden ver. ¿Cómo me encuentro ahora? ¿En qué situación estoy? Aquí estoy con esta colostomía, que siempre le he dicho que nadie sabía que yo tenía. Y miren cómo me encuentro físicamente. ¿Y quién es la que me ayuda? ¿Quién es la que sabe cómo moverme? ¿Quién es la que me asiste las 24 horas? Mi esposa. Y me la quieren quitar. ¿Quién me ayuda a la defensa? Mi esposa. Ella va a todas partes. Para la fiscalía, para el Poder Judicial, hace los papeleos, me ayuda con algunos escritos. Yo no puedo ni siquiera escribir en computador. Me deja en un estado de indefensión enorme. Casi nulo. Si me quitan a ella, yo ya no me puedo defender. Ya no me puedo defender. Es por eso que hoy quiero suplicar. Quiero rogar. Se cumplió con la caución. No hubiésemos cumplido, hubiese sido otra cosa. ¿Cómo me dirijo a ustedes si yo no hubiese cumplido? No podría. Pero se ha cumplido. Y largamente, porque tiene una casa. Y tiene los 800 mil soles. Les suplico para que no me quiten a mi esposa. Si se va ella, yo realmente no tengo cómo defenderme. Y mi vida, si está en peligro. Por eso yo suplico al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ayúdeme, señor presidente. Ayúdeme para que pueda, junto con la sala misma, pido a todos los jueces de la sala, especial y penal, que me ayuden. En estas condiciones me encuentro. Pido al fiscal de la Nación, ya basta de medidas coercitivas. Muchas han pedido. Nos tratan como si fuéramos los peores delincuentes. Al final de todo, yo voy a aceptar cuál sea la decisión final. Pero que sea el proceso mismo. De investigación, quien determine responsabilidades. Ayúdeme, por favor, les suplico. Y les suplico a todos los organismos internacionales de derechos humanos. Del mundo. Ayúdeme. Yo me siento desprotegido, ahora sí. He aguantado hasta donde pude aguantar. Pero esto ya me parece que es demasiado. No salgo así para dar pena. Yo salgo así para que vean cómo me encuentro. Yo no corro a la justicia. Ni mi esposa tampoco. Pero se ha cumplido. No se hubiese cumplido, sería diferente. No me quiten a la persona que me ayuda en todo. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor.